En el municipio de Catacama se llevó a cabo la toma de posesión del alcalde, el abogado Marco Ramiro Lobo. Este acto se realizó en el Estadio Rubén Guifarro, con un aforo bastante grande de la población que llegó a presenciar el mismo. Los invitados manifestaron estar contentos con las nuevas autoridades. Después de 12 años de lucha, hoy tenemos ya un paso adquirido aquí en esta municipalidad, pero también a nivel nacional. Estamos celebrando la democracia, estamos haciendo parte de este evento muy importante para el municipio. Del alcalde electo, el hospital tiene una gran confianza de que las cosas pueden mejorar y creemos que él tiene una buena intención para el hospital. Estamos muy contentos porque llega al poder un partido que permite la ruptura del bipartidismo, estamos muy contentos por eso. Estamos muy contentos porque la juventud tomó espacios, estamos muy contentos porque llega por primera vez a la presidencia una mujer. Y es que también se manifestó el sentir de lo que está sucediendo en el Congreso Nacional, que afecta a la paz y la estabilidad del país. No podemos negar que hay una crisis y que en efecto hay dos juntas directivas, que desde el punto de vista legal, ninguna de las dos tiene el nacimiento en el marco de la ley. Mientras que la municipalidad atraviesa por una de las crisis más grandes de toda su historia, la población felicitó y vivió este momento como si fuera un nuevo comienzo para este municipio. La gente tiene esperanza, la gente quiere cambios y nosotros vamos a representar ese cambio. Por otro lado, en el municipio de Santa María del Real, un alcalde muy relajado, celebrando su segunda administración, pero sí muy concentrado, ya que sabe muy bien qué gestiones y qué proyectos tendrá que llevar a cabo en estos próximos cuatro años. Aquí solo nos queda responderle al pueblo esa confianza que depositó en el día de las elecciones y hoy con esa gran magnitud de población que nos acompañó, que solo me demuestra que está conmigo, que confían en mí y yo lo menos que puedo hacer es devolverle esa confianza a ellos. En edición de Jorge Ordoñez para HCH Noticias, desde el departamento de Olancho, les informó Iván Moncada.